Se va perdiendo en la noche con los luceros del alba La luz remonta a las nubes de las sabanas del canto La guacharaca reclama al carabán que se pierde Se va perdiendo en lo verde los cocuyos de los gallos Levantando la mañana Este es el kikiriki que va perdiendo el rubor que borda el llano de amor Con un nuevo amanecer la luna ya dijo adiós a la laguna y se fue Se despertó el cristo fue con el cantar del turpea Enamorando el aroma de un cafecito colado La vaca llama al becerro Va despertando al ganao Como un concierto de sogas Fuero recién encebao Entra a la lucha el llanero Corazón pintiparado Corazón pintiparado Este es el kikiriki que va perdiendo el rubor que borda el llano de amor Con un nuevo amanecer la luna ya dijo adiós a la laguna y se fue Se despertó el cristo fue con el cantar del turpea Con el cantar del turpea Con el cantar del turpea Quedó